Hoy les tengo una transformación de Chimoltrufia a Cenicienta Perrona que ni ustedes la van a poder creer. ¡Wow! Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Muchísimas gracias por estar aquí, de frente a su pantalla, en la pantalla chica, la pantalla grande, no sé cuántas pulgadas tenga la tele, el iPad, el iPhone, el Samsung, lo que sea que tenga Apple, desde donde me estén mirando. Muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí apoyándome y dándole like, porque ya le dieron like a este video. Yo estoy segura, estoy segura que todas ya le dieron like. ¿O no? Mis bebes, el día de hoy les traigo un video de esos que a ustedes les encantó. Sí, de esos donde parecemos chimoltrufias, como ahorita me están mirando. Sí, o sea, pobrecita la chimoltrufia, perdóname chimoltrufia si me estás mirando. Yo sé qué has de decir, mija, no te compares, porque mi amor, mira cómo andas. Pero, plebes, vamos a pasar de esto a Cenicienta Perrona en tres patadas. Tres patadas y el video dura como media hora. Pero no importa, plebes, tarde, tarde, pero emperrísima de parís, ¿sí o no? Plebes, el día de hoy traigo una transformación de aquellas. La última vez que hice una transformación como esta, ¡Aaah! ¡Generopolémica! Así que, ¿yoshibica te hiciste? Pues el día de hoy, hashtag Yoshime Polémica. El día de hoy, plebes, vamos a transformarnos. Y el día de hoy les traigo un tutorial para que se miren perrísimas de parís. Pues, aunque sea picando cebolla, picando tomate, repollo, lo que sea que estén picando. Al marido, por ejemplo. Ya, chicas, vamos a empezar. Muchas, para que vean que yo sí leo en los comentarios. Muchos me estuvieron pidiendo un maquillaje en tonos verdes. Así que el día de hoy me puse a mirar entre mis paletas. Y, pues, bueno, tengo dos paletas, chicas. Voy a estar utilizando esta que es la de mi tío Jeffree Star. ¡Ay, un saludo a Jeffree Star! Y también voy a estar utilizando la de su mejor amigo, el James Charles. De antemano les digo, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan a la mano, con lo que ustedes gusten recrear el maquillaje. Pero, pero, ¡uy! ¡Se me caen! Si ustedes se quieren dar un gustito, estamos en Navidad, plebes. Estamos en Diciembre, se vale, plebes. Estas dos paletas, bueno, esta, la de James Charles, es una muy, 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 muy buena paleta. Así que cualquiera de las dos, si ustedes la quieren comprar, les voy a dejar el link aquí abajito. Incluso también de todos los productos, recuerden, en cajita de información o en el primer comentario. Plebes, si no aparece inmediatamente, tranquilas, durante el día tienen que aparecer. Y si no aparecen, pues me mientan la... No, no me mienten nada. Nada más me dicen, hey, Yoshime, ¿qué onda? Acuérdate, los productos, los queremos ver. Porque a veces, pues, a mí, miren, se me pasa todo. Así que después de todo este bla, 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 vamos a comenzar. Para empezar, voy a estar utilizando esta paletita. Les digo, es la de la colaboración que hizo Jeffrey con Morphe. Y lo primero que voy a hacer, a ver, a ver, a ver. Las perronas van a saber qué es lo primero que voy a hacer, plebes. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pónganle pausa a este video y vayan y díganme abajo en los comentarios qué es lo que voy a hacer. Claro, adivinaron, obviamente, iluminar el huesito de la ceja. Y voy a estar utilizando, vean, esta sombrita se llama Lynn. ¡Ay, Lynn May! Un saludo para Lynn May, que trae un novio perrísimo de París. Vamos a iluminar aquí. ¡Oigan, mira, no me dicen! Ya, es que ya, ya, si se fijan, ya la ceja está medio hecha, no está terminada. Y pues ya puse un poco de corrector, no mucho, pero ya, ya traigo corrector para la, para, pues, para mis... ¡¿Qué?! ¡Ay, no, plebes! Ando ahorita que no coordino. Y es que esta es la primera vez que vuelvo después de que me pegó el trama, fat, plebes. ¡Ay, no! Pero bueno, aquí andamos al cien ya, al cienón, al cienón, haciendo este maquillaje para ustedes. Porque yo no las puedo dejar desamparadas. Luego van a decir las marías desamparadas, pero no. Entonces, vamos a iluminar huesito de la ceja. Lo ponemos por todo el hueso. Oigan, huesito de la ceja y yo... Como primer tono de transición, chicas, estaba debatiendo, pero creo que me voy a ir con este. Es Chanel, es un tono, ya saben, muy, muy común para los tonos de transición. Son como cafecitos. Y lo vamos a poner muy difuminadito. Este no lo había utilizado, chicas. Cuando hice la reseña de esta paleta, no lo utilicé. Me fui con otro que es... Trae otro muy parecido, pero muy perrísimo de París, pues también. Miren. Vamos a sacarlo. Porque ya saben que a mí me gusta hacerme los ojos alargados, tipo Mulan. Por cierto, estaba leyendo que una chica me estaba comentando que no bajara tanto la sombra de esta parte de abajo. Que no le gustaba, que quién sabe qué tanto. Fíjense que los comentarios a mí me encanta leerlos, ¿no? Pero son esos, o sea, son comentarios. Y ya de uno depende si los toma o los deja. Digo, no tiene nada de malo. Si ella está diciendo que me miro mal cuando bajo la sombra. O sea, esa es su opinión y está basada en los gustos de ella. Pero digo yo, bueno, si tú te sientes perrísima de París, con ojos de huevo, como dice ella. Tú háztelos, no importa. No pasa nada que a nadie más le guste. Es como, por ejemplo, mis cejas. Yo sé que a una gran mayoría no les gustan mis cejas, please. Pero miran que yo me siento tan perrísima, tan, tan, tan guapa. Pero eso es porque a mí me encanta, o sea, me gusta. Y a ustedes, pues, no les gusta, pues no se lo hagan y ya. Pero no pasa nada, o sea, no me ofendo, pues. No me ofende. Ya que si ando enojado, eso es otra cosa. No, mentiras. No, no me ofende que me digan que no les gusta cierta cosa. Es simplemente que eso es una opinión basada en lo que a ustedes les gusta. Y está bien. Please estaba buscando un verde. Y aquí hay un verde, pero creo que me voy a ir con este. Se llama mate. Y este también, no, Nate se llama. Creo que tampoco lo utilicé cuando la compré. Fíjense, porque está intacta. O sea, no intacta, sino como que nada más un swatch le hice. Pero no se mira como cuando uno le pasa la brocha. No se miran los puntitos, sino nada más como el tallón. Entonces, probablemente nada más le hice el swatch. Fíjense bien lo que estamos haciendo. Estamos tomando la sombra plebes y la estamos depositando. No estamos difuminando. Porque traté de difuminarla al principio y al parecer estaba medio rarona. Entonces, primero depositamos para que quede todo el color que nosotros queremos. Y después difuminamos. Ahora sí, ya que se depositó, vamos a empezar con una brochita así, miren. Bien limpiecita. Nada más pasamos por encima para tratar de difuminar ese color. Si quieren, pueden difuminarlo con la tonalidad que pusieron en esta parte de aquí de arriba para que no se vaya a perder, pero con mucho cuidado, por favor, ¿sí? Ahora plebes, nos vamos a ir con un café. Un café oscuro. Y me voy a ir con este que se llama Hi Dude. Vamos a tomarlo. No me acordaba que esto es como que... Entonces, lo vamos a aplicar directo en la cuenca, chicas. Porque vamos a empezar... Ay, qué hermoso ruido están haciendo mis vecinos. Bueno, no mis vecinos, mentiras. Son los carros plebes que no he cerrado la ventana. Así que disculpen. Ahorita las cierro, no se preocupen. Mientras vamos a poner este cafecito porque este maquillaje es de noche, chicas. Entonces, no queremos que nos veamos como que el pino ahí lo traemos colgado, ¿no? Se tiene que ver verde, pero pues no tan verde, caray. Tampoco vamos a parecer el pino de Navidad, ¿verdad? No, 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 no. Miren qué bonita. Vámonos, vámonos. Difuminando, difuminando. Yeah, yeah, my friend. Yeah, yeah. ¿Qué les parece mi inglés perrón? A la roña. Miren, puse de más. Casa tu roña. Bueno, no importa. Ahorita lo vamos a arreglar. Vamos nosotros a darle con la difuminancia. Yo sé que así no se dice, plebes. Es nada más para que ustedes pasen un buen rato. Bueno, plebes, vámonos con este que se llama Drive Thru. Es un verde. Ay, que me muero por usarlo, por ponerlo. No me acuerdo si ya lo usé, la verdad, pero se mira bien, bien bonito. Y este lo voy a aplicar sobre todo mi párpado, plebes. El párpado móvil. Vamos a ver qué tal. Bendito. Bendita mi alma. Bendita la luz de tu mirada. No manchen, plebes. Qué bonito está este verde a la roña. No lo había probado. No, me acordaría la neta. No lo he probado. Y qué bien se traspasa de la brocha, plebes, al ojo. Oigan, últimamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero he agarrado pura sombra perrita de este tipo. Que digo yo, no hace falta usar los dedos ni nada porque vea, vea, vea usted. Vean qué perrísimo se pasa, chicas. Ay, mi tío Jeffrey se la está rifando. Vean qué perrón, plebes. A la roña. Qué bonito se mira. Y es que en realidad la cámara no capta la realidad de esta sombra. La voy a sacar mucho a la roña para acá esta sombra para que se me mire más grande el ojo, plebes. Así. Qué perra, qué perra. Qué perra, mi amigo. Oigan, ahí les doy una pregunta. Y sean honestas, plebes, porque ustedes y yo somos best friends. A poco no, cuando yo me estoy maquillando, ustedes digan, Ay, no, Yoshime, qué cagadero estás haciendo, no manches, qué fea combinación de colores. Porque yo las he leído, qué fea combinación de colores. Y cuando termino, plebes, dicen, Pinche Yoshime, cómo le hiciste, es una brujería. Es por eso que ustedes se tienen que quedar hasta el final del video, plebes, porque estas son las verdaderas transformaciones. O sea, no le adelanten al video. Por cierto, plebes, ya se suscribieron al canal, ya activaron la campanita. Vamos muy lentas, vamos muy lentas. Ya casi se acaba el año y nosotros no llegamos a los 400. Pero yo sé que vamos a llegar. Yo estoy confiada, yo confío en las plebes. El poder de las plebes es poderoso. Escucharon, el poder es poderoso. Claro, claro, porque no todo poder tiene el mismo poder, sí o no. Qué perrísimo de París. Plebes, estamos de acuerdo que vamos a hacer un delineado muy perrísimo de París, porque necesitamos enmarcar estos hojazos que todo el mundo los voltea a ver. O sea, que si tenemos 3 kilos de más, que no nos vean la lonja, sino los ojos, plebes. Entonces, siempre enfoquémonos en los ojos. Plebes, vamos a dejar los ojos un ratito y nos vamos a ir con el rostro para prepararlo. Lo primero que voy a estar utilizando va a ser este Fixing Spray de Evolution Pro. Y lo único que voy a hacer es esprayarlo sobre todo mi rostro y esperar unos segundos a que se seque. Una vez que se seque, chicas, voy a estar poniendo este suero. Este es de la marca Caprice. No, Caprice no. Caprice es el spray de pelo, no. ¡Quiprice! Esta me vino, chicas, ya saben, en una cajita de Boxy Charm. Que, por cierto, ya me llegó la cajita de Boxy Charm de este mes. Nomás que no la he grabado, pero la van a tener, no se preocupen. Y lo voy a aplicar sobre todo mi rostro hermosa, chula, preciosa. Es un suero muy bueno, plebes, muy, muy bueno. Digo, el precio lo dice todo. Aunque me miro como muy feita, así va. No me gustó mucho, pero bueno, no importa el efecto. Es perrísimo de parís. Y cuando ustedes lo apliquen, plebes, no se tarden mucho porque se seca. Se seca muy, muy rápido. Entonces, esta cosa tiene que ser movida rápidamente. Ahora, después del suero, nos vamos a ir con un hidratante para la rostra, plebes. Porque aquellas que tengan su rostro bastante con grasa y demás, tienen que hidratarlo. Yo lo estoy haciendo con este. Es el Jelly Primer Bear With Me de NYX. Que es un producto bastante económico, chicas. Y que les va a durar muchísimo. Y que además, hidrata bastante bien la cara. Si se los recomiendo, sí. Si se los recomiendo. A mí, sí me gusta. Porque de verdad se siente la hidratación. Al primer fregadazo que nosotros ponemos el producto. Y además, es barato. Es económico. No está tan caro. Chicas, para que mi piel quede más perfecta. Ay, más perfecta. Como si estuviera muy perfecta. No, pues para disimular esta área de aquí. Que es donde yo tengo poros. Que si la línea de aquí. Que si la línea de allá. Voy a estar utilizando el Professional The Benefit. Este siempre se los he recomendado. Pero si su bolsillo anda medio quebradón. También les recomiendo este. Que es el Baby Skin de Maybelline. Que no es tan bueno como este. Pero hace buen trabajo, chicas. Pero como yo lo tengo. Pues yo lo voy a utilizar. Porque realmente. Ustedes saben. Y ustedes están de testigos. Que me encanta este producto. Y también me encanta el ruido que hacen allá afuera. Me digo. Señor, ¿qué anda haciendo ruido con su carro? Ay, no. Este video no sería un video de Yoshime sin esos ruidos. Chicas, si quieren utilizar una base. Que les dure por muchísimo tiempo. Que les deje una cara hermosa. Como si trajeran filtro. Súper lisita. Bueno, todo eso. Ya saben que les recomiendo muchísimo la Face Tape de Tarte. Yo estoy utilizando el tono 35G. Que es el Medium Golden. Tiene una cobertura increíble. Sí, oxida. Oxida más o menos como una tonalidad. Para que ustedes tomen en cuenta. Pero chicas, queda preciosa. ¿Saben qué, Ples? Apenas me estoy dando cuenta que se me olvidó algo. Neta. Algo se me olvidó. Si ustedes saben qué paso se me olvidó. Díganlo en los comentarios. Y yo les voy a estar dando un perrísimas. Algo se me olvidó, Ples. Hasta ahorita me di cuenta y dije... Pero al rato les digo. Ahorita les digo. Ahorita ustedes váyanse a comentar. Ahora lo que voy a hacer es cubrir estas ojeras perrísimas de París. Que me cargo últimamente. Y para eso ya saben. Voy a estar utilizando el Shape Tape. Este es en el tono Medium Sum 34S. Y lo voy a estar poniendo en una cantidad bastante grande, Ples. Porque yo lo que quiero es traer bondo. Así es, chiquillas. Esto es una transformación. Y pues ni modo. Hay que transformarnos a lo perro. Chicas, vamos a sellar este corrector perrísimo. Que ustedes ya saben cuál es. Ya se los mencioné anteriormente. Ya lo dejé que se secara un poquito. Porque ya les pasé ese tip. Un video anterior creo que fue. Que antes de sellar, déjenlo secar un poquitito. Para que no se les haga una plasta. Como una masa bien fea. Bueno, al menos es lo que a mí me ha servido. Y estoy sellando el corrector con este polvito de Revolution Pro. Que este polvo te matifica. Pero a la vez también te está hidratando. Así que es especial para personas como yo. Que tienen el área de la ojera bien, bien reseca. O que se les marcan las líneas con muchísima facilidad. Así que súper recomendado. Por cierto, ya miré que en mi Instagram me han mandado algunas fotitos. Chicas, si no les contesto. No se me enojen. Pero es que no puedo. Ya saben ustedes el show song que es. A veces se me pierden los mensajes. Pero ya las miré. Ya miré que lo han estado comprando. Cuéntenme si ya lo compraron, ya lo usaron. Cómo les fue. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Ya me estoy dando cuenta que me falta en esta parte de aquí un poco de base. No me preocupen. Ahorita lo arreglamos eso. Una vez que lo pongo. Lo único que hago, miren. Es como que pasar el pincel. Así muy suavecito por encima. Como para quitar cualquier residuo que haya quedado. Plebes, yo me pierdo. Me pierdo cantando. O sea, yo ahorita estaba con un concierto aquí de Marisela. ¿A qué no le cuentas? Yo digo que es de Marisela, ¿no? No sé qué me miré aquí, Plebes. Que no sabía si era un moco o qué. Pero no, es como así una sombra del maquillaje. Bueno, ya. 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 Allá fue mucho. Nos vamos a ir con la parte de abajo de los ojitos. Y voy a agarrar ahora sí la paletita de James Charles. Porque la otra de mi tío Jeffree Star trae un verde. Pero no es un verde tan oscuro. Y yo lo quiero oscuro. Entonces voy a estar tomando este verdecito que viene aquí. Y lo voy a aplicar directamente en la partecita de aquí de abajo. Con mucho cuidado, Plebes. Porque ya, si se dan cuenta, ya traigo. Ay, obviamente se dan cuenta, ¿verdad? Qué babosa. Ya. Ríense, ríense. Ya traigo mi base de maquillaje. Y pues no la quiero echar a perder. Porque luego se hace un marranero por todos lados. Pero si se fijan, no la estoy arrastrando ni nada. Sino que a puro golpecito estoy depositando el color. Vean qué perrísimo se mira ese verde. Me encanta. Me encanta como el contraste que hace. Los dos verdes, pues. Chicas, una vez depositado el color verde, entonces con una brochita más pequeñita empezamos a difuminar. Yo estoy utilizando un verdecito como limón. Para tratar de difuminar toda la línea esta que puse. Y pues tratar de bajar aún más esa sombrita. Pueden utilizar un amarillo también. Lo cual se les va a ver bonito. Ustedes sabrán. O un cafecito. El mismo cafecito que utilizamos al principio. El primer tono de transición. También lo pueden utilizar. Pero bueno, yo quiero que sea un degradado en el mismo verde. No sé, siento que se mira bien. Y además quiero que haga un contraste, pues. Lo verde que hay arriba con lo verde que hay abajo. Que no se mire igual. ¿Le ves? Pensaba dejármelo así verde. Pero decidí poner un poco de colorcito aquí. Como oscurecerlo un poco. Hacerlo más de noche. Y estoy aplicando un poco de cafecito. El mismo cafecito que he venido utilizando. De la paleta de mi tío Jeffree Star. Y bien, bien cerquita de las pestañas. Para que al momento de poner ahorita el rímer. Las pestañas como que esa parte ahí se mire mucho más oscurito. No sé, me gusta más ese asunto. Pero ya es cuestión de ustedes, pues. Si ustedes no quieren, no lo pongan y lo dejan así súper verde. Bueno, pues ahora sí voy a poner un poco de máscara de pestaña. Voy a estar utilizando esta de Benefit. Se llama Day Art Reel. No se les olvide, chicas, todos los productos que yo estoy utilizando para este tutorial. Van a estar apareciendo con links directos en la cajita de información. Para que si los quieren comprar, buscar o lo que sea el nombre. Ahí va a estar apareciendo también en mi primer comentario. Casi siempre en el primer comentario las saludo. Les pongo mi Instagram. Y denle como dice leer más o en inglés read more. Le dan ahí. Sí, creo que así va a decir. Y les va a desplegar toda una lista de todos los productos que estoy utilizando. Les digo, ya vienen con los links y todo para si los quieren comprar. No anden batallando. Su madre, qué bárbaro. Yo ocupo de ponerme la pestaña porque me estoy pareciendo, ¿sabe qué? Miren, ven lo que les digo. Que se mira como mucho más ahumado cuando ya puse lo cafecito en la parte de abajo. No sé, me gusta, me gusta. ¿Ustedes qué piensan hasta ahorita? Es que ocupo peinarme, plebe. Es que ocupo peinarme para que todo esto tome sentido. Si no, pareco loca. Les vamos a pasarnos a los contornos. Vamos a dejar los ojos por un ratito. Para contornear mi rostro voy a estar utilizando este bronceador que es de la marca Milani. Es en polvo. Se llama Silky Matte. Sí, este es el número 03 Sun 10 por si les llega a interesar. Es un bronceador que puedo con seguridad decirles que les queda a todas mis plebonas. Ya sean muy morenas, color de llanta como yo. O si son muy, muy blanquitas, donita bimbo. No sé, wey, templebes. Todo esto es pura cura. Pero ya en serio, hablando fuera de cura, sí le queda a casi todas las plebes. Es de esos colores bien, bien universales que les van a ir bien, bien bonito. Y además huele, plebes, huele bien bonito esta cosa. Y está bien barato. Es bien, bien barato. Y les va a durar 1,500 años, la verdad. Toda su existencia. Oigan, plebes, voy a estar utilizando Wonder Beauty. Este es la paleta Blush and Highlighter Palette. Y se llama Dust to Down. Y lo único que voy a hacer, voy a utilizar de esta paleta, es este blush que viene aquí, miren, en la mitad. Porque me gusta, se llama Havana Nights. Trae así, es como, es como un rosa quemado. Ay, yo y mis tonalidades. Pero además trae cierto brillito que me encanta. No es un brillo como de glitter ni nada, sino que te deja las chapas de Heidi así como payaso, como me acaban de ver ustedes. No, esta cosa se difumina bien perronamente. No se preocupen, ya saben ustedes. Si la cagan como la acaban de cagar como yo. No, nada más pasan un poco la esponjita por arriba, con mucho cuidado. Y ya, to'ala, se quita. No, no se quita, ahí se queda. ¿Le ves cómo se dieron cuenta? Ya puse mis pestañas. Las pestañas pueden ser las que ustedes quieran. Estas ya las he utilizado, son las Goddess de Monica's Beauty. Ay, me gustaron mucho, Cleve. Se miran muy, muy bonitas porque no están tan largas, pero están lo bastante tupidas como para decir, Ey, mija, mira mis pestañas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, voy a volver con la misma tonalidad que puse en mi párpado móvil, que es la Drive Thru. Y con una brochita así como que bien, bien planita. La voy a estar aplicando en mi lagrimal, Cleves, en esta partecita de aquí, como que en la pura esquinita, para darle esa luz que necesite y como tratar de conectar también lo que hay en la esquina interior, acá arriba y pues abajo también. Se mira súper, súper, súper bonito. Además voy a poner un poquitín de plateado nada más como para darle cierta luz, porque eso es como que boom, resalta. Ay, no, qué ojos tan bellos, Cleves, me encantan. Vean, el plateado es lo que le da todo el boom también. O sea, la combinación de las dos sombras es increíble en los ojos. ¿A poco no, Cleves? ¿A poco no pareció un cagadero? Y ahorita ya están diciendo, no manches, Yoshimi, te pasas. Yo les dije, yo les dije. Leves, ya casi para terminar, obviamente tenemos que poner un poco de iluminación. También en los cachetes para esto voy a estar utilizando el Soft and Gentle de MAC. Buenísima recomendación de esos productos que ustedes quieren tener para toda la vida, que no van a errarle nunca. Esto es uno de ellos. Yo tengo como seis años con él, cinco, no sé cuánto. Pero, Cleves, o sea, es un iluminador que fácil, 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 me saca de apuros. De esos que van con cualquier maquillaje, que no es ni dorado, pero tampoco es blanco. O sea, queda en cualquier temporada. Y vean eso. O sea, me da el brillo que esta reina necesita. Chicas, para mis labios voy a estar utilizando este labial. Es Chocoliz, es de la línea de Kenia Ontiveros. Les voy a estar dejando el link también de este labial aquí abajito, en la cajita de información o en el primer comentario. Este labial lo único es que es un poquito, bueno, no es un poquito, más bien es un gloss, pero tiene muchísima pigmentación. Yo en esta ocasión quiero algo mate, así que lo que voy a hacer es aplicarlo. Pero luego voy a esperar un poquitito que pase un tiempo y voy a tratar como que de secar o quitar exceso para poder lograr como un efecto más mate, no tan brilloso. Plebes, ya se me andaba olvidando arreglar estas cejas. Les cuento que una vez así me pasó. ¡Ah! En mi cumpleaños, Plebes. En mi cumpleaños resulta que yo me arreglé pues bien X en la mañana porque fuimos a desayunar y yo, bueno, íbamos a tener una cena en la noche. Dije, vamos, desayunamos, compramos algo y luego me regreso a la casa, me cambio y en Perrísima de París. Pues no me alcanzó el tiempo, Plebes, y resulta que así como me cambié en la mañana, así me fui a la cena. Por eso si ustedes vieron alguna foto en Instagram, pues yo andaba súper sencilla, la verdad, nada, nada de arreglada. Y no sé cómo estaba comiendo y yo tenía un espejo tamaño jumbo en la parte así de enfrente mío. Y no sé cómo me quedé viendo y dije, ¡En la madre, Yoshi, me babosa! Se te olvidó de hacerte las cejas, Plebes. Nomás me fui con la parte de abajo hecha, pero no me había cepillado las cejas ni nada. ¡Ay, no! Se me miraba una linecita, pero yo, Plebes, fíjense, gracias a Dios me lo andaba pasando tan a gusto, tan bien con mi esposo y todo eso, que yo creo que eso fue lo que pasó. Se me pasó, no me di cuenta, ni siquiera andaba preocupada por cómo me miraba ni nada. Pero pues sí, ya después cuando llegué al restaurante, pues me di cuenta. Dije, ¡Ah, caray! ¿Por qué se me mira las cejas así? Y rápido se me vino a la mente, ¡Ay, qué mensa! Cuando me estaba arreglando, se me olvidó pasar esta sombrita por encima y pues por eso se me miraba. ¡Ay, no, Plebes, qué bárbaro! ¿Alguien más le ha pasado eso? Que no sé, que se haya equivocado de zapato. A mí, a mí no, Plebes, fíjense que no. Esta yo creo que es la primera vez que me pasa. Oigan, este es el gelecito para ceja que trae color. Este es en el tono, déjenme les digo, Medium Moyen. Es el 110 y es el que yo he venido utilizando. Es como un cafecito, miren, si ustedes lo ven. Porque el que sigue de esto ya está como muy oscuro y no me gusta, me queda la ceja muy, muy oscura para, pues, para mi gusto, ¿no? Entonces, este me gusta. Por si no les quedó claro, me gusta. Ahora sí, chicas, el último paso de este maquillaje precioso, hermoso. Oigan, estoy moviendo para todos lados el micrófono. A ver si no se escucha. Voy a estar utilizando el Fix It Matte de MAC. De los mejores que yo he probado hasta ahorita. Ahora sí, chicas, aquí vienen las poses perronas y están listas. No, no están listas, Fles, para este cambio. No están listas para esta transformación. Así que a la one, a la tú, a la one, two, three. ¡Vámonos! Mis bellas, ¿qué les pareció este cambio? ¿Qué les pareció esta transformación? Yo sé que no se la esperaban. Bueno, quizás sí se la esperaban, obviamente, por la fotito, por la portada del video. Pero, chicas, ay, no, no, no. Esta sí es una transformación. ¡Qué bárbaro! Me siento. No sé qué me siento, Fles, pero, o sea, no me siento yo, no me siento Yoshime. Me siento sumamente diferente. Yo no uso tupe, no uso copete, Fles y me siento así como que... ¡Ay, qué te pasó! Pero qué padrísimo, o sea, qué padrísimo sentirse otra vez así, nerviosa de decir, wow, o sea, todo lo que tú puedes cambiar y ni te lo imaginas. Chicas, ¿ustedes se atreverían a salir a la calle así, totalmente diferente al look que normalmente nosotros estábamos acostumbrados? Díganme, yo la verdad, no sé, ahorita me voy a tomar un montón de fotos y a ver qué sale. ¡Ay, me encantó, me encantó, me encantó! Mis bellas, espero que les haya gustado también. Espero que les haya gustado, obviamente, este look. Y si lo recrean, no se les olvide pasármelo por ahí, por Instagram, no se les olvide suscribirse y activar la campanita. Yo desde acá, chicas, les mando un beso pelirrojo. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau, chau!